La justicia nicaragüense ordenó el embargo de los bienes de la estación de televisión Canal 12 por una supuesta deuda fiscal de unos 600 mil dólares. Los propietarios del medio televisivo catalogan la decisión como arbitraria y excesiva. A pesar de la orden de embargo, el edificio central no ha sido ocupado por las autoridades a diferencia de otros medios como el Canal 100% Noticias y el diario digital confidencial. Sin duda esto lesiona la libertad de prensa en nuestro país, la libertad de expresión y también el derecho al trabajo porque más que embargar a una empresa, más que afectar a una empresa se está afectando a un colectivo de trabajadores que hemos venido sufriendo amenazas, agresiones, intimidación de parte de las autoridades de gobierno. Este fin de semana 23 plataformas de comunicación digital se unieron en una cadena nacional para demandar al gobierno del presidente Daniel Ortega que anule el embargo de Canal 12. Una medida como esta podría significar el cierre o la expropiación de un medio de comunicación, lo cual significa mandar al desempleo a estos periodistas, a estos colegas y cerrar un espacio que sigue siendo necesario para la libertad de prensa en Nicaragua. El periodista y político Miguel Mora denuncia que la administración de Daniel Ortega busca controlar todos los medios de comunicación. Ellos quieren tener un solo discurso, ellos quieren cerrar y confiscar los medios para tener ellos el control de los medios de comunicación y de la opinión pública. Hasta el momento ningún funcionario se ha pronunciado sobre el embargo a Canal 12. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.